La tecnología y la innovación son las herramientas para poder lograr el desarrollo y estar a la vanguardia de todos los avances que tenemos en el mundo actual. Por ello, qué importante es que un docente trujillano haya sido seleccionado para el hackathon Periodismo y Divulgación de la Innovación organizado por CONCITET, como anunciábamos antes de la pausa, se trata del docente Félix Rodríguez Rodríguez, que se encuentra acompañándonos aquí en la edición Mediodía de UPAO Noticias. Vamos a conversar un poco sobre su proyecto y sobre la importancia de promover este tipo de innovaciones y de propuestas dentro de la colectividad y sobre todo en los jóvenes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Antes de todo, mis saludos a los televidentes que en estos momentos nos están escuchando y hacer de conocimiento de algunos concursos que ha habido en este año. Muy bien, cuéntenos, este hackathon Periodismo y Divulgación de la Innovación 2017 es un evento que se va a desarrollar en Lima. ¿Y con qué proyecto usted se ha presentado? ¿En qué consiste? Sí. Bueno, en primer lugar, este es un concurso que lanzó Innovate Perú a nivel nacional. A nivel nacional y luego presenté mi propuesta y he salido seleccionado. Hemos salido, se han presentado 195 a nivel nacional. ¿Y cuántos han sido seleccionados? Y hemos quedado 50, 50 y siempre prácticamente cerca de 30 son de Lima y 20 son a nivel de provincia. Bueno, el concurso ha sido a nivel de ideas innovadoras. Con respecto a hackathon, o sea, un desafío de qué manera podemos promocionar y divulgar la innovación y la tecnología mediante plataformas virtuales. Uno, a nivel nacional y luego también de qué manera podemos nosotros difundir a nivel externo, a nivel exterior. O sea, de qué manera nos ven en el extranjero lo que se está trabajando en el tema de la innovación, la tecnología y la ciencia acá en el Perú. Comentaba que su proyecto es base de ideas o una especie de plataforma donde recopilar ideas de innovación para tener una fuente de posibilidades para inversionistas que quieran desarrollar proyectos, pero solo a nivel de germen, ¿no? De una semilla. Pero, ¿cómo se presentaría esto y cuál es la importancia de este proyecto? Ya, a ver. Según las bases que solicitaba el concurso, en primer lugar es la trayectoria de quien presenta, ¿no? Y en segundo lugar, la propuesta, ¿no? ¿Quién les habla? Quien les habla es que he trabajado primero en varias empresas privadas acá en Trujillo. También he tenido la oportunidad, he sido integrante de la oficina de innovación acá en la Municipalidad Provincial de Trujillo, en la cual tuve una gran experiencia, puesto que el año pasado fuimos invitados a una pasantía en Concitec, Lima. Y actualmente soy docente del Área de Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Da Vinci. Luego, la propuesta en sí, la propuesta yo lo denomino Banco de Ideas, Banco de Ideas, dándole un contexto a nivel nacional. ¿Y en qué consiste? Está enfocado a los estudiantes de nivel superior, tanto de institutos como de universidades de distintas materias, ¿no? Porque la innovación ahora está en todos los campos, en todas las áreas está la innovación. Entonces, ¿en qué consiste el Banco de Ideas? Consiste de que, de manera específica orientado a los jóvenes, pero también puede ser de manera general, puesto que no interesaría, lo importante viene de la idea que se puede plasmar, con respecto a la innovación, al emprendimiento. O sea, en una plataforma virtual debe tener una relación a nivel nacional por regiones, los institutos, universidades, de dónde provienen los jóvenes, con sus respectivos nombres y de manera de un resumen, de un resumen general en qué consiste cada proyecto de innovación tecnológica. Para que todo orientado al emprendimiento y a la búsqueda de algo innovador en el mercado. Nosotros sabemos que lo importante y lo que genera el desarrollo es darle el valor agregado. Aquí los productos, acá, en el caso de la región nuestra, mayormente los productos se comercializan de manera primaria, pero hay un déficit en el tema de incursionar en darle el valor agregado. Entonces, el tema orientado en esta plataforma virtual a manera de ideas fuerzas, puesto que nosotros conocemos que hay muchos peruanos que están en el extranjero y muchos vienen, y en mi caso, ¿quién les habla? Yo soy de Laredo. Conozco muchos amigos que vienen de Japón, de Estados Unidos, de muchos países, y aún muchos están legales y quieren venir e invertir. Pero a veces se desconoce, se desconoce, pero ¿en qué campo entrar del emprendimiento? Entonces, esto serviría como una plataforma para que ya sean los inversionistas peruanos puedan visualizar y ver en qué área o qué tipo de producto. Porque si hablamos de innovación, la innovación se manifiesta según uno, primero en producto, ya sea un producto nuevo o un producto añadido. O también un nuevo servicio o un nuevo proceso dentro de un negocio, una empresa, un nuevo proceso en el cual se puede hacer más eficiente. ¿Y cómo usted lograría recopilar, recabar todo ese banco de ideas, esas ideas para poder siempre estar renovando, alimentando el banco, y que pueda ser rentable y pueda funcionar bien este proyecto? Claro, les comento cómo es el mecanismo o este sistema del concurso. De los 50 que hemos sido llamados en esta convocatoria para el día 15 y 16 de este mes en Lima, primero nos van a dar un minuto para explicar brevemente en qué consiste mi propuesta a todos los integrantes. Luego van a evaluar cuáles son las ideas, las ideas de acuerdo al jurado que están buscando y se van a conformar grupos, se van a conformar grupos. No sé si saliera mi idea, mucho mejor, pero así no salga mi idea, se van a conformar varios grupos de otros, porque no solamente estamos, en mi caso, me estoy dedicando a la investigación, también en el concurso también han sido seleccionados expertos en el tema de la conformación de páginas, en el tema de conformación de herramientas tecnológicas. Entonces se va a conformar un grupo y luego también vamos a tener, el primer día va a ser de capacitaciones, nos van a capacitar, y el segundo día ya va a ser prácticamente en implementar, o sea, de qué manera, ya es un equipo, de qué manera ya vamos a implementar lo que estoy proponiendo a manera de una plataforma virtual. ¿Cuánto requiere de inversión para poder ejecutarse su proyecto? Bueno, estamos en función, en el concurso, en sí va a haber cuatro ganadores, pero en dos categorías, una en la primera categoría a nivel de mentorías, o sea, de capacitaciones de tres meses nomás, ahí van a salir dos, y a cada uno la obtención es 10.000 dólares. Y luego, en la otra categoría ya de armarse, podría decir ya el producto que uno está planteando, también hay dos ganadores y cada uno 10.000 dólares. Muy bien, esperamos que tenga todo el éxito posible y que pueda exponer su idea de la mejor manera y logre obtener este éxito a nivel nacional por el bien de los jóvenes y para poder impulsar también la innovación que es tan necesaria y es vital que todos podamos desarrollarnos y encaminarnos hacia la innovación desde el área profesional o laboral donde nos estemos desempeñando. Muchas gracias, señor docente Félix Rodríguez, por estar aquí esta tarde y le deseamos todos los éxitos. ¿Me permite un momentito? Sí. Quiero hacer una invocación a todos los jóvenes, a todos los jóvenes de la región, ya sea de los diferentes institutos públicos, privados, de la universidad que participen. Hay una plataforma virtual que visite, Innovate Perú, o en la página del Facebook tengo una página que lo he denominado Laredo Innovate Idea, en la cual ahí estoy difundiendo. Actualmente ya se están cerrando los concursos, pero este año va a haber más concursos, va a haber oportunidades para que se puedan presentar, ya sea a nivel de proyectos o a nivel de ideas, en mi caso. Entonces, ya saben, en Facebook Laredo Innova Ideas para poder contactarse con el profesor Félix Rodríguez, poder encaminar su idea de innovación y poder también salir exitosos y lograr ser escuchados y obtener el apoyo también de diferentes organizaciones que apoyen la innovación. Muchas gracias. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más.